El mesero Ante unos señores sacudía la cabeza Porque ocupaba la mesa de otros clientes, gastadores El pordiosero con unas palabras de simpatía Preguntó cuánto salía un café con medias lunas Eran las diez Y en ayunas tenía su panza otra vez Y el mesero descortés Dijo sacando la cuenta El café dos con cincuenta Y con medias lunas tres Entonces aquel despojo de la carroña opulenta Traiga el de dos con cincuenta Dijo cerrándole un ojo El mesero con enojo Le dio el vuelto una moneda Y sin mirar a la rueda el café vino a servirle Con la intención de pedirle que lo tome en la vereda Pero contuvo su furia Y mientras se retiraba El harapiento aliviaba el frío De su penuria Y bendiciendo la injuria como Cristo con los clavos Musitó Pobres esclavos Y antes de irse el pordiosero A un costado del salero Dejó cincuenta centavos El mesero regresó Del fondo de la cocina Y al contemplar la propina Ni la salida tragó Miserable se sintió Ante Dios y su mirada Y esa actitud despiadada Le avergonzaba hasta el nombre Por haber juzgado a un hombre De manera anticipada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!